Esta es la historia de una venganza, de una mujer que es capaz de vengar la muerte de su hija saltándose todas las reglas, pero también es la historia de la investigación de un caso policial encontrar a este sospechoso de este asesinato. El mismo modus operandi que las anteriores. No puedes parar de verla hasta saber quién es el asesino, quién es el sospechoso, a quién están buscando. No creo que estés preparado para una investigación como esta. Interpretó a la Sargento Vidal, una mujer muy determinada, que tiene un pasado difícil. Es a quien le asignan este caso, aún sabiendo que sus compañeros no la quieren. ¿Quién ha metido eso en mi escritorio? Y a ella le parece que las maneras de trabajar de Alonso no es la mejor. Tres de cada cinco hombres le tienen pánico a las mujeres con autoridad.